Hey, hey, hey Cancelado Y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Baila, hey Dime qué te gusta, mami Esto que te gusta, mami Dime qué te gusta, mami Lo que tengo es maravilloso Dime qué te gusta, mami Dime qué te gusta, mami Esto que te gusta, mami Espero que te lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón ¡Vuelve a cabecas! y y y y Y me gusta rico y bueno como tuve el arco y el coche Cuando me ves pa' que ofre' Es lo que nadie muestra ya mucho y me gusta más Dime que te gustó, ¿no? Es lo que la cubierta y la herencia y el dueño que te lo ofre' Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, caramelo Ay, yo digo, chávame, chávame Ay, yo digo, chávame Ay, yo digo, chávame Ay, yo digo, chávame Y divertimos, y divertir y de marchiro 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 vamos a ver y de marchiro